Esta gran etapa del desarrollo nacional al cual yo me propongo llevar adelante con un eje central que es desde el trabajo, desde el dinamismo de la producción tiene que estar en obra pública en forma permanente. Todo lo que significa un programa de vanguardia en materia habitacional como es el Procrear, 150.000 viviendas, compañeras y compañeros, la están construyendo ustedes, los sueños de la familia a partir de poder acceder al techo propio. Por eso hoy nosotros levantamos desde nuestra participación militante en cada una de las obras, en cada uno de nuestros barrios a decir que sin improvisación tenemos garantía para llevar adelante ese gran proyecto y eso se canaliza a través del compañero Daniel Scioli, Presidente. El peronismo es un partido en su esencia, un movimiento que va cabalgando a distintos momentos de nuestra historia y es precisamente a lo largo de estos años donde se expresan estas políticas de un espacio al cual yo pertenezco desde sus bases fundacionales que es el frente para la victoria con un eje central en el peronismo y en el movimiento obrero y que tenemos que proyectar ahora a un nuevo triunfo en octubre y será la victoria de los trabajadores de la construcción, la victoria de los humildes, la victoria de nuestra clase media y la movilidad social ascendente, la victoria de la industria argentina del trabajo nacional.